Esta escultura inaugurada esta semana en India no fue hecha por la mano de Dios. Es una réplica del exastro del fútbol Diego Armando Maradona levantando la Copa del Mundo en 1986, o al menos eso pretendía su autor. Como ya había sucedido con la estatua de Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Madeira, Internet reaccionó con humor ante el poco parecido entre homenaje y homenajeado. Maradona, que hizo gala del tradicional blindi y un punto rojo en la frente que representa el tercer ojo hindú, se mostró orgulloso del reconocimiento. Porque más allá del resultado final, lo que importa es la intención.